después de revisar tanta información aquí tenemos la primicia de por qué richard carapaz ganó las olimpiadas de tokyo esto es ciclismo rock señores aquí es donde sucede la magia y es que nos vamos de una a tokyo ya el circuito de tokyo eran 234 kilómetros muy parecido a una clásica a un giro de lombardía eran tres puertos importantes uno al principio bastante tendido uno a mitad de carrera y el más importante de todos donde se suponía que todo iba a suceder el micuno paz y efectivamente allí fue donde todo sucedió atacó tadek pogachar se seleccionó el grupo quedaron un puñado de corredores y donde al último al final de subir el puerto tiene aliento es richard carapaz y brandon mcnaught se van y richard carapaz termina llevándose la victoria qué pasó en ese puerto que hizo que richard carapaz tuviese más aliento que los demás revisando la estraba de richard carapaz donde almacenan todos los datos y la información de richard carapaz durante la carrera me di cuenta que richard carapaz subió el micuno paz a una menor cadencia que el resto de los corredores no sólo menor cadencia sino dramáticamente menor cadencia pero ya vaya va que es la cadencia la cadencia no es más que las veces que el corredor pedalea por minuto pero la cadencia tiene una consecuencia y es que a menor cadencia la fatiga muscular va a ser mayor y a mayor cadencia se va a generar una mayor fatiga respiratoria richard carapaz subió el micuno paz con una cadencia de 10 puntos por debajo del resto de los corredores eso hizo que en 23 minutos de subida pedalear a 230 veces promedio por debajo de lo que pedaleó wood van aert y tadek pogachar al llegar al tope del micuno paz cuando ataca brandon magnolty el único que le responde es richard carapaz pero es que ya no era una cuestión de fatiga muscular era una cuestión de fatiga respiratoria en pocas palabras podemos decir que pogachar al atacar en el micuno paz le hizo el trabajo a richard carapaz y no 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 es así tan fácil como que si bajo la cadencia yo les gano no tienes que ser un corredor élite para hacer esto yo sé que muchos van a pensar que esto fue casualidad que richard carapaz ese día se sentía bien y bajo la cadencia porque muscularmente se sentía que el cuerpo le iba a responder para argumentar eso les puedo decir que tadek pogachar durante toda la carrera tuvo una cadencia inferior a la de richard carapaz quiere decir que probablemente hasta estaba más fuerte pero en el momento indicado donde la carrera demandaba administrar richard carapaz fue el más inteligente en pocas palabras richard carapaz le extendió la trampa del micuno paz la trampa de la inteligencia fue el justiciero de tokio después de tanto dolor sacrificio físico lo que prevaleció fue bravo richard señoras y señores si les gustó este dato mira no dejen de papá la pregunta del día creen que richard carapaz sabía lo que estaba haciendo o que sencillamente fue pura casualidad